¿Quién dijo que la domótica era algo inaccesible y reservado a una élite? Hoy existen dispositivos inalámbricos como los de la marca Zonoff y su reciente gama utilizando la tecnología Zigbee con dispositivos entre 10 a 20 euros que permite tener una casa inteligente. ¿Cómo están, amantes de la domótica? Espero que muy bien en este periodo especial. Hoy vamos a descubrir los 5 dispositivos de la marca Zonoff que comunican con la tecnología Zigbee. Como había mencionado en un contenido anterior, el Zigbee es una tecnología popular en el mercado de la domótica inalámbrica con empresas internacionales que apostaron por ella como Amazon, Ikea, Le Grand, Schneider Electric, Xiaomi y ahora Zonoff. Lo que es interesante con la tecnología Zigbee es que se compone de múltiples marcas que proponen diferentes productos permitiendo tener una casa inteligente completa, unificada y a un coste muy reducido. Es decir, que podemos tener un sensor de temperatura y humedad de la marca Zonoff, una bombilla inteligente de la marca Ikea, un interruptor inteligente de la marca Xiaomi y que todos estos dispositivos puedan comunicar con un mismo controlador domótico para tener una sola interfaz donde podemos controlar todo desde nuestro hogar. Y que todos estos dispositivos pueden comunicar con un mismo controlador domótico para tener una sola interfaz donde podemos controlar todo nuestro hogar. Y para reunir toda la instalación en una misma interfaz, utilizaremos el controlador GDOM y una llave USB Zigbee con B2. Los cuatro pilares de GDOM hacen que, en mi opinión, esta solución sea una de las mejores en el mercado de la domótica dado que es open source, independiente de la nube, multi tecnologías y personalizable. GDOM es utilizado tanto a nivel personal por una gran comunidad de usuarios como a nivel profesional en todo tipo de empresa. Después de una década en este mundo de la domótica, con tantas empresas que abandonaron sus proyectos dejando los usuarios sin poder utilizar más sus controladores domóticos, la filosofía de GDOM es, en mi opinión, lo más recomendable para tener una instalación que pueda sobrevivir con los años, pase lo que pase con la empresa creadora. Ahora vamos a descubrir los cinco dispositivos Zonoff Zigbee que podemos integrar a nuestro controlador domótico GDOM. El primer dispositivo de la marca Zonoff es un interruptor inalámbrico. Funciona como una simple pila y podéis utilizarlo donde queréis, tanto desplazándolo en vuestro hogar como fijándolo en la pared con el adhesivo que viene incluido. Este interruptor reconoce tres pulsaciones diferentes. Una simple pulsación, una doble pulsación y una larga pulsación. Esto significa que vais a poder disfrutar de tres casos de usos diferentes gracias a un simple interruptor. Por ejemplo, una simple pulsación enciende las luces, una doble pulsación apaga las luces y una larga pulsación cierra las persianas. Incluso podéis utilizar este interruptor para activar escenarios. Por ejemplo, cuando os queréis ir de casa, con una simple pulsación en el interruptor, las luces se pueden apagar, las persianas se pueden cerrar, el sistema de alarma se puede activar después de dos minutos y la temperatura del hogar se ajusta en modo económico. Esto todo y mucho más es posible con este simple interruptor inteligente Sonoff. El segundo dispositivo inteligente de la gama Sonoff es un sensor de temperatura y humedad. Como su nombre indica, permite medir la temperatura y la humedad de una zona del hogar. Podemos instalarlo donde queremos, tanto encima de un mueble como en la pared, gracias a un adhesivo incluido. Gracias a este dispositivo, sabemos en tiempo real y a distancia, desde nuestro smartphone, la temperatura y humedad medida en el hogar. Con estas dos informaciones, podemos realizar diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando estamos fuera del hogar, gracias a este sensor Sonoff y un dispositivo inteligente instalado en nuestra calefacción, podemos tener una temperatura del hogar que se ajusta automáticamente a los 16 grados Celsius. Y cuando estamos regresando al hogar, podemos tener un ajuste automático de la temperatura, esta vez a 19 grados Celsius. Y con la humedad medida, podemos tener un ajuste automático de la velocidad de la ventilación o recibir una alerta en nuestro smartphone cuando tenemos niveles definidos de humedad para poder tener conciencia de este evento y tomar medidas necesarias como, por ejemplo, abrir las ventanas. El sensor de movimiento es el tercer dispositivo que compone la gama Sonoff. Su función es muy interesante a la hora de tener un hogar inteligente. Es detectar si hay un movimiento o no en nuestro hogar. Podemos instalarlo en zonas estratégicas en nuestro hogar para poder saber cuando hay movimiento o no. Y lo interesante es que gracias a este dispositivo, vamos a poder disfrutar de escenarios totalmente diferentes según el contexto. Porque no es lo mismo tener un movimiento cuando estamos dentro del hogar, que tener un movimiento cuando supuestamente no tiene que haber nadie en el hogar. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro hogar de noche, queremos que nuestro sensor de movimiento Sonoff, al detectar un movimiento, permita activar y ajustar la luminosidad de la luz de nuestro pasillo durante unos minutos. Pero cuando estamos fuera del hogar, si se detecta cualquier movimiento, entonces se activa el sistema de alarma y recibimos inmediatamente una notificación en nuestro smartphone para verificar lo que sucede con unas cámaras instaladas dentro del hogar. Aquí tenéis dos ejemplos de uso de nuestro sensor de movimiento con dos contextos diferentes. El cuarto dispositivo Zigbee de la marca Sonoff es un sensor de apertura de puerta o ventana. Como su nombre indica, podéis pegarlo con un adhesivo incluido en una puerta o una ventana para saber si vuestra puerta o ventana está abierta o cerrada. Y como el sensor de movimiento, este sensor de puerta o ventana puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, cuando estáis dentro del hogar y abrís una ventana, automáticamente el dispositivo inteligente que controla vuestra calefacción ajusta esta calefacción en modo económico o la desactiva durante un tiempo que vuestra ventana esté abierta. Lo mismo sucede si tenéis una climatización. Podéis tener una desactivación automática cuando abrís una ventana. Y cuando cerráis de nuevo esta ventana, esta calefacción o climatización se vuelve a ajustar en modo confort. Pero cuando estáis fuera del hogar, si se detecta una apertura de una puerta o ventana, entonces se activa automáticamente el sistema de alarma y recibiréis inmediatamente una alerta en vuestro smartphone para verificar con vuestras cámaras qué es lo que sucede en vuestro hogar y tomar las medidas necesarias. Cabe destacar que estos cuatro dispositivos que os presenté funcionan con pilas y os alertará cuando la batería esté baja para que podáis reemplazar a tiempo las pilas y tener una instalación siempre funcional. Por cierto, como sabéis, podéis disfrutar de nuevos contenidos cada semana en este canal, por lo que ya es hora de suscribiros ahora mismo. Y si le dais a la campanita, no vais a perder ningún contenido y podréis saber más sobre cómo tener una casa o un negocio inteligente. Ahora vamos a ver el último dispositivo Zigbee de la gama Sonoff. Se trata de un módulo on-off y esta vez se alimenta con la corriente, por lo que os recomiendo contactar un profesional si no tenéis conocimientos en la electricidad. Su función es simple pero muy interesante, activar o desactivar una carga eléctrica de hasta 10 amperios. Por ejemplo, podéis utilizarlo para controlar una luz de una zona del hogar. Cuando estáis dentro del hogar, gracias a un asistente de voz conectado a vuestro controlador domótico JIDAM, podéis encender o apagar esta luz. También vais a poder controlar esta luz con un mando remoto o con un interruptor compatible. Y por supuesto, a distancia, estéis donde estéis en el planeta, podéis controlar esta luz desde vuestro smartphone. También vais a poder crear diferentes escenarios con este dispositivo Sonoff. Por ejemplo, cuando os vais de casa, podéis apagar la luz con la voz. Otro ejemplo, de noche, si hay un movimiento detectado, esta luz se puede activar durante unos minutos. Y también este dispositivo podría tener un interés cuando estáis fuera del hogar, dado que podéis tener una activación y desactivación aleatoria de noche en vuestro hogar durante un periodo definido para simular una presencia e intentar evitar un robo. Como habéis visto, con Sonoff vamos a poder tener una instalación muy económica y podemos completarla con diferentes marcas para crear escenarios con todos nuestros dispositivos y así mejorar nuestra calidad de vida. Ahora turno para vosotros. ¿Qué os parece esta gama de dispositivos Sonoff? ¿Pensáis que es una buena apuesta para tener una casa inteligente? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y si este contenido os ha parecido interesante, os invito a compartirlo en las redes sociales. Que os vaya bien y nos vemos muy pronto.